Música 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 No sé, ya soy, que es chulo esa paz Me subiera en ese ropa al salto, la pregunta le ha cumplido Que cuál era la campana con que se tocaba el vino La comida de esa grana, que olvidarla nuestro oído La comida de esa grana, que olvidarla nuestro oído Se quede como el oso, revisando para el camino Y a tu nuestra me despido, deslocando otra cosita Aquí se acaba cantando besos de la bella linda No nos cambia de amor, o sea, que fuera más bonita ¡Gracias!